El órgano de nuestra Catedral Metropolitana aquí en Guatemala está catalogado como uno de los tres mejores órganos que se conservan de este tipo en el mundo porque los que existían en las iglesias alemanas se destruyeron con la Guerra Mundial Uno está en Medellín, Colombia, el otro en Morelia y este pero según han dicho personeros de la Casa Valker que todavía construye órganos Indudablemente este es uno de los mejor conservados Este se pagó con sacos de café antes de 1940 y gracias a Dios existe una asociación llamada Organon en donde un grupo de personas trata de mantenerlo como debe ser Inclusive todos los años la casa y la asociación envían un técnico para afinarlo Verdaderamente queremos estar orgullosos los guatemaltecos de tener un instrumento musical tan hermoso y tan completo como el órgano de nuestra Catedral ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!